La actual alcaldesa de Buenos Aires de Punta Arenas sorprendió el fin de semana cuando anunció mediante un video que dejaba las tiendas del Partido de Liberación Nacional para declararse independiente. Esto generó varias opiniones en diferentes sectores. TV Sur Pérez Celedón quiso conocer el punto de vista sobre esta decisión del exalcalde bonaerense José Rojas. Que igual a mí me sorprendió la decisión de la alcaldesa, pero igual yo la respeto, su decisión es un tema que es muy propio de ella, es un tema que ella lo ha manejado de acuerdo a lo que ella considera ser lo correcto en su administración. Y por lo tanto, pues de pronto, si bien es cierto, pues tomo por sorpresa a todo mundo. Yo creo que además de eso, ya es algo que ella tiene la potestad de hacer. Nadie se tiene un lugar en este país, un país democrático, un país de libertad, un país en donde la prioridad es poder construir con el desarrollo integral del país y de los cantones. Yo creo que nadie se puede tener o puede estar obligado a estar en un lugar donde cree que no es conveniente estar o no se sienta a gusto o considera que no es positivo para su función esta. Sobre las implicaciones que podría traer la decisión, Rojas cree que el tiempo será el que lo indique. Pues puede traer un poco de criterios encontrados de la población, en el mismo partido, en los opositores. Hay muchas preguntas en el aire, hay muchos comentarios, pero lo que vaya a traer es un tema que habría que esperar. Solo el tiempo va a definir si la decisión fue la más correcta o no la más correcta. Yo creo que en esto, en el mundo del régimen municipal, en la diversidad de temas en los cuales uno tiene que tratar, nunca se deja aprender y posiblemente podría ser un aprendizaje, podría ser algo que sea un aprendizaje para todos los alcaldes del país, renunciar a sus partidos políticos y sumarse o hacerse independiente para ver si el gobierno toma nota de las necesidades de cantar. A mí me parece que no debe ser así, o sea, no veo todos los alcaldes del país renunciando a los colores políticos que lo han identificado para sumarse a un o para decir no, aquí soy independiente para que el gobierno de la república, que es el deber de todo gobierno de Estado, asuma las responsabilidades de este cantón. Yo de pronto me preguntaría también si tuve que haber renunciado en aquel momento a liberación y a haberme hecho el PAC, y hoy ya es un partido que no existe. No sé si en aquel momento debió ser lo correcto para la administración municipal. La municipalidad es autónoma, tiene sus propias decisiones, tiene su propia administración, y pues creería que todo gobierno de la república el deber es trabajar con quienes están ahí. Pero bueno, como le digo, puede ser algo novedoso, puede ser que sea algo que nadie ha descubierto y que de pronto vaya a ser bueno. Y si es bueno para Cantón, pues entonces hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo. El exjerarca municipal también indicó que la decisión dejó diferentes sensaciones a lo interno del partido. Bastante comentado, con muchos análisis, más que todo por el mensaje que da la estimada alcaldesa, más que todo en el tema de que tiene tres años de estarlo pensando. Desde ahí parte la dirigencia, no solamente del partido, sino de otra parte del sector político, haciendo un análisis especialmente de ese tema, de que es un mensaje un poco, no sé si un poco contradictorio, porque de pronto dice que son tres años de estar tomando la decisión, y hace un año fue candidata a ese partido. Menciona que ama mucho el partido, que al partido le ha hecho mucha alegría, pero que de pronto mejor decide renunciar porque quieres trabajar sin limitaciones y ponerse al servicio del gobierno de la República. También nos preocupa, o de pronto uno pensaría, de que si es una coacción de parte de algún sector político de la población, que le diga, mira, si no renuncias a la liberación nacional, no te ayudamos. Entonces, todo ese montón de cuestionamientos y de preguntas se hace el partido a nivel de administración. Yo lo personal lo he tomado con mucha serenidad. Yo con la estimada alcaldesa, al cual le tengo un gran aprecio, pero mucho respeto, en este año nos hemos visto las últimas veces por el día que celebramos el triunfo. Desde el lunes 19 de agosto se comenzó a tramitar una entrevista con la alcaldesa para tocar este tema, pero hasta el momento, por asuntos de agenda, ha sido imposible concretarla.